Gracias a OSAR, a Redimisar y a las demás instituciones que hoy convocaron a esta importante actividad respecto a la educación, la salud y la protección de la niñez y la juventud. Muy buenas noches a todos, muchas bendiciones para todos. En primer lugar la oportunidad que tengo de participar, un agradecimiento sincero a la coalición Creo Unionista, a Roberto González, por esta oportunidad que nos da de participar en esta contienda electoral, siendo personas novatas en política, sin embargo hemos integrado un equipo que ofrece trabajo, dignidad y honradeza. Respecto al tema de nuestro plan municipal, se compone de cinco ejes, nos vamos a circuncribir hoy a los tres ejes primordiales que ustedes requieren. Respecto a la salud, instalaremos directamente en cada una de las regiones, las 25 regiones del municipio de San Pedro Carchá, 25 dispensarios municipales, con planes pilotos al inicio y gradualmente con planes de corto, mediano y largo plazo para llegar en el máximo de 24 meses a instalar a los 25 dispensarios municipales. Estos contarán con medicina a bajo costo, con atención médica, con atención oftalmológica y dental, porque creemos que si no es así, hablamos de centros de salud, de puestos de salud que realmente nunca funcionan, que el Ministerio de Salud nunca pone en práctica todo lo programado y creo que es obligación de la municipalidad el coadyuvar a que los entes encargados puedan realizar de mejor manera su proyección. Creemos que es importante la atención psicológica a ese nivel, por lo tanto, en esos centros, en esos puestos de atención médica, también intentamos, tratamos de ver a través de negociaciones, a través de convenios nacionales e internacionales, que podamos también tener una atención psicológica, tanto a niños y adolescentes como a padres de familia. Esa, respecto a la salud, es la intención que tenemos en nuestro plan de trabajo. Asimismo, implementar un programa que está establecido a través de la Secretaría de Bienestar de la Presidencia de la República, el cual se denomina Educación a la Familia. Este programa está establecido y tenemos entendido que en Alta de la Paz ninguna de las municipalidades lo ha aprovechado. Este programa ofrece orientación a padres de familia, a jóvenes, en cada uno de los municipios del país. Hasta este momento no sabemos por qué las municipalidades no han aprovechado este recurso invaluable, puesto que este programa ofrece una serie de situaciones que creemos que pueden canalizarse desde el gobierno central hacia el beneficio de las municipalidades. Respecto a la educación, instalaremos 25 centros tecnológicos en las 25 regiones del municipio. Estos con los servicios básicos de Internet, con el software necesario y requerido, y estos contarán también con 25 técnicos que orientarán la labor de este centro tecnológico. Esto ayudará para que en las distintas regiones de nuestro municipio tengamos cobertura y tengamos acceso a información, acceso a situaciones como orientación respecto a psicología, a educación sexual y a acción reproductiva. La capacitación de estos 25 técnicos que también estarán al servicio en cada una de las regiones será permanente. A través de estos centros difundiremos y facilitaremos el acceso a la información, así como la canalización de los recursos necesarios para coadyuvar al funcionamiento de los centros educativos públicos. Respecto de la prevención, protección y restitución de los derechos vulnerables o vulnerados o violentados de la niñez y la adolescencia, pretendemos que a través del plano operativo anual de la oficina de la niñez instaurada en la municipalidad, la cual hasta el momento no ha funcionado y según tenemos entendido funciona paralelamente a la oficina de la mujer. Es importante que esta oficina funcione permanentemente. Muy bien, los seis minutos fueron ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!